Cada día yo te quiero más Yo vi, yo va, cada día yo te quiero más Yo vi, yo vi, yo va, cada día yo te quiero más Si al principio me quererte Que hubiera desengañado Me olvidarás Es engañado Me olvidarás Yo la verdad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!